Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Tengo el gusto de poder presentar una de las ponencias de este simposio, que es uno de los primeros que trata este tipo de temas, con lo cual lo hace especialmente interesante. Y más aún, contando con las personas con las que vamos a contar hoy. En esta primera sesión vamos a contar con José Luis Arostegui Plaza, que voy a presentar ahora brevemente. Y simplemente volver a recordar lo que acaba de comentar Iliana, que las preguntas, por favor, nos las comuniquen por medio del chat, porque será la única vía de comunicación que tendremos. Y pasada la ponencia, pues dedicaremos unos minutos a responder todas las preguntas que les vayan surgiendo. El título de la ponencia que vamos a presenciar ahora es Una nueva educación para una nueva era de las competencias clave de las transversales y va a ser dirigida por José Luis Arostegui Plaza, que es catedrático de didáctica de la expresión musical en la Universidad de Granada y además es el responsable del grupo de investigación en educación musical, que es reconocible con el código SJ540. Además, ha coordinado diversos proyectos de investigación obtenidos en concurso público, trabajando fundamentalmente sobre la educación musical escolar y la formación del profesorado de música y es coeditor de la revista internacional de educación musical del grupo editorial SAGE y miembro del equipo asesor internacional del proyecto Future, que trabaja en la formación de profesorado de música en Noruega y que está liderado por las universidades de Noruega Occidental y de Oslo. Así que, sin más, yo creo que le vamos a dar la palabra a José Luis, que es lo que estamos esperando todos. Muchas gracias y bienvenido, José Luis. Gracias a ti, Miguel, y a todas las demás personas que estáis aquí para esta presentación. Nada, si os parece, pues ponemos el vídeo y luego pasamos al debate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Arostegui Plaza y soy profesor de didáctica de la expresión musical en la Universidad de Granada. Antes de entrar a tratar mi presentación, quisiera dar las gracias a los responsables del primer simposio de enseñanza integrada transdisciplinar en didáctica específica de la Universidad de Burgos por la amable invitación que han tenido conmigo al invitarme a estar aquí en estos momentos con todos vosotros. El tema del que voy a hablar, bueno, ya lo estoy viendo ahí en la diapositiva, es una nueva educación para una nueva era, de las competencias claves a las competencias transversales. Mi tesis, el punto de partida, y en realidad he de confesar que también casi que el de llegada, es que el futuro de la educación depende de las competencias transversales. Hasta ahora ha habido un énfasis en las competencias claves que ha hecho que las competencias transversales que ya estaban recogidas en las recomendaciones de la Unión Europea para el desarrollo de los diferentes currículos nacionales del 2006, pues hayan jugado un papel secundario, al menos en comparación con las referidas competencias claves. Sin embargo, el momento de incertidumbre social y económica que estamos viviendo es lo que me lleva a mí y a otros muchos autores a pensar que necesitamos una formación genérica, es decir, en competencias transversales, antes que específicas, es decir, en competencias claves. Para desarrollar esta idea voy a hablar primero de la nueva era en la que muchos autores piensan que estamos ya desde hace unos años y cada vez más vamos a entrar en esa senda, la llamada era del desorden. Iré hablando de cómo es la educación que hemos tenido hasta ahora y de la nueva educación que habría que tener en principio para esta nueva era que va en esta línea transdisciplinar del Congreso y dedicada a las competencias transversales más concretamente que voy a proponer aquí en mi presentación para terminar con una idea de cierre que va en la línea de lo que ya estoy comentando en esta presentación. Así que bueno, sin más preámbulos, vayamos a esa primera fase, a explicar cómo es esa nueva era, esa era del desorden, en la que se supone que estamos, pero sabiendo de dónde partimos, cuáles son los antecedentes. Y los antecedentes son de la época de la globalización que como os améis estamos viviendo o hemos vivido, bueno, y sigue estando y continuará, porque la globalización no desaparece con esta nueva era, sino que se transforma más bien. Sin embargo, cabe hablar de un periodo que iría tomando como referente dos momentos históricos distintos, 1989 con la caída del muro de Berlín y 2008 con la crisis económica que sucede en aquel año. Esa sería la época de la globalización hecha desde arriba, una globalización económica de corte neoliberal que ha perfilado no solo lo económico, sino también lo social, como no hace falta que se comente mucho porque lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Comentar si acaso lo más evidente en el ámbito de la educación, que es que con el acuerdo de comercio, el GATS, por sus siglas en inglés, la educación pasa a convertirse en un servicio más. Ya no es un derecho, sino que es un servicio, lo mismo que puede ser contratar una hipoteca o una línea telefónica o contratar un gimnasio. Pues la educación es otro servicio más desde ese momento. A esa concepción de la educación como servicio, no por casualidad, se perfiló un modelo de educación fomentado por la OCDE en primer lugar con las competencias de seco y en el 2000, eso en 1996, y luego desarrollado en nuestro contexto europeo por la Unión Europea en el 2006 con las recomendaciones para los currículos nacionales, en el que se enfatiza el currículo por competencias, se desarrolla un currículum por competencias en el que hay un énfasis concretamente en la competencia que se supone que tiene una aplicación más directa para la economía, la competencia de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas, la denominada, como sabéis, competencia STEM por sus siglas en inglés, además de haber una evaluación mensurable en los resultados. Solo lo cuantitativo se tiene en cuenta a la hora de evaluar. Lo cual ha hecho que esta concepción del currículum centrado en lo económico, pues que la lengua materna, las matemáticas y la ciencia se conviertan en el centro nuclear del currículum y si se convierte en esta materia en el centro, lo hacen a costa del resto de las materias, en particular de la educación artística, que quedan en un segundo plano. La idea así de que la educación es la base tanto para la formación, para el ámbito económico como para el ciudadano, aunque eso no se niega en ningún momento, sí que cobra un mayor peso lo económico ante los ciudadanos al definir, como sabéis que hace el alonce, a la educación como el motor de la economía del conocimiento. Bien, esa sería la situación en la que partimos con un modelo educativo muy insucintamente presentado. ¿Cómo sería la nueva situación en la que estamos viviendo desde el 2008 y que la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que acelerar? Pues hay varias metáforas para definir esta nueva era, pero tal vez la más extendida sea la era del desorden. Una era que se materializa a partir de esa crisis económica del 2008 y que se caracteriza según Ruiz y otros por las ocho características que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, hay un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China así como un retroceso en la globalización económica sin trabas. Es decir, se está volviendo a una época del proteccionismo en parte debido a que ya Estados Unidos no es la única superpotencia en el mundo sino que hay dos. Estados Unidos se sigue manteniendo pero China también lo es y entre esa rivalidad ha generado unas políticas proteccionistas que luego se han visto ampliadas por otros fenómenos como por ejemplo pasando al siguiente punto el de la una década decisiva para Europa la década que estamos del año 20 la del impulso de la unión o la ruptura pues yendo a la ruptura estamos viendo como las barreras arancelarias están incrementándose pues concretamente con el Brexit con el Reino Unido. Bueno en cualquier caso vemos como el énfasis hay un énfasis solo económico en este enfoque que hacen estos autores ahora veremos por qué y bueno de hecho en realidad que la economía siempre acaba condicionando el ámbito social ¿no? Bien una tercera característica sería la del endeudamiento que si ya era bastante elevado hasta estos momentos pues ahora comienza a ser aún mayor al tiempo que se produce este aumento del endeudamiento se empiezan a aplicar la llamada teoría monetaria moderna del dinero helicóptero que vienen a ser la idea de la aplicación neokeynesiana en economía siempre a la metáfora del dinero helicóptero en economía porque algunos economistas dicen que aplicar los principios keynesianos es como repartir el dinero desde lo alto de un helicóptero a la población en cuarto lugar tenemos que las economías mundiales se debaten entre la inflación y la deflación ahora mismo estamos viviendo en una época de inflación como bien sabemos pero hace bien poco es verdad que influenciado por algo muy circunstancial muy especial como es la pandemia que hemos sufrido y todavía seguimos sufriendo aunque por suerte en retroceso pues hace bien poco había un riesgo de deflación y ahora justo tenemos lo contrario una inflación pues bastante fuerte al menos para la que estamos acostumbrados en las economías occidentales consecuencia de todas estas crisis económicas de todos estos cambios en la economía en quinto lugar tendríamos que hay un incremento de las desigualdades sociales las clases sociales más desfavorecidas han aumentado en tamaño pero no solo eso también ha aumentado la de los ricos y la de los ricos además son más ricos de los que eran antes y los pobres son más pobres de los que eran antes lo que también lleva en esa polarización a un adelgazamiento de las clases medias ¿no? en fin las desigualdades por desgracia siempre han existido pero se han incrementado como consecuencia de esta crisis económica y de este cambio de era social en sexto lugar tenemos que la brecha intergeneracional se amplía lo tenemos por los dos extremos se está cambiando o se intenta cambiar en nuestro contexto al menos el modelo de financiación de la jubilación que las pensiones eran las generaciones que estaban en activo las que mantenían a las que ya se habían jubilado y eso se quiere cambiar para que dejen de ser así en parte por se toma como argumento la la avalancha que se viene de jubilaciones como consecuencia de la de que la generación del baby boom está llegando o está empezando a llegar a ese momento de su jubilación pero la realidad es que nos están cambiando el modelo de solidaridad intergeneracional en correspondencia con lo que está sucediendo en otros países aunque por supuesto también puede influir esta macro avalancha que es en la vecina de jubilaciones ¿no? eso por un lado por el otro vemos que las nuevas generaciones tienen condiciones cada vez más precarias para llegar a un puesto de trabajo lo cual dificulta mucho su su progreso social y económico y que ya se hable de hecho que esta generación que está empezando a trabajar de los más jóvenes de los millennials es por primera vez una generación que es más pobre que la generación que la antecede ¿no? y en el séptimo lugar tendríamos el cambio climático como una realidad innegable aunque se pueda negar por algunas personas de alguna manera un tanto sorprendente desde mi punto de vista al menos la causalidad humana que hay en ese cambio climático la realidad es que es innegable que cada vez las temperaturas son más extremas tanto para el frío como para el calor las inundaciones y las sequías los huracanes en fin cosas que ya sucedían antes pero vuelven a suceder con más frecuencia y con más intensidad y están condicionando nuestro modo de vida nuestra economía y en definitiva lo que es la vida en el planeta ¿no? y por último tenemos como un rasgo propio de esta era del desorden la tecnología que si bien ya existía y estaba suponiendo la transformación en la sociedad de la época anterior de la globalización esto no ha terminado ni mucho menos los cambios que se esperan de aquí a unos pocos años a unos cinco años son mucho mayores de los que han venido a suceder hasta ahora que ya lo han sido en comparación con las épocas previas a las de la globalización económica ¿no? a pesar de esta revolución social la tecnología también vive una cierta burbuja económica que aunque hay grandes empresas consolidadas que son las que mandan en esta economía del conocimiento pues no deja de haber un efecto pues ya digo burbuja en muchas de estas empresas que viven en un mercado económico tan convulso como es en particular el tecnológico ¿no? bien esta metáfora de la era del desorden la plantea es probablemente la más antigua y en 2011 Schweller ya la la formuló así aunque han cobrado auge porque recientemente Reid y otros en un informe que pertenece al Deutsche Bank en el 2020 la rescató esta cuestión de que sean investigadores que trabajan para un banco además tan fuerte como el Deutsche Bank que estén hablando de un nuevo cambio social económico es bastante llamativo porque la metáfora del gran reinicio que emplean estos otros autores Schwoz y Mallert proviene del Foro Económico Mundial el Otrora Sancta Sanctorum del Neoliberalismo el Foro de Davos ahora se ha convertido en un foro que aboga por aumentar el tamaño que había llegado ya a sus mínimos extremos del estado del bienestar y en definitiva por volver a empezar de nuevo a raíz de la situación de la pandemia concretamente del COVID-19 por lo que plantean esta metáfora del gran reinicio fuera de los ámbitos económicos Guthard y Pratham hablan de la metáfora de la reversión demográfica para hablar de los cambios que están sucediendo en el mundo y que vienen a definir una nueva etapa una nueva era ¿no? en fin con diferentes enfoques y diferentes énfasis estas tres metáforas tendrían al menos en común las tres ideas que estáis viendo destacadas en la en la diapositiva que hay un retroceso en la globalización por lo menos en la globalización económica aunque nadie cuestiona que vaya a desaparecer ni mucho menos que hay una incertidumbre económica que se traduce también en una incertidumbre social en tanto en cuanto como mínimo y está incrementando las desigualdades sociales que están llegando a los extremos pues bastante insostenibles ¿no? no por casualidad está empezando a surgir en estos últimos tiempos un nuevo giro de paradigma hacia lo que podríamos llamar una educación completa una educación integral en el que se articulen y se trabajen conjuntamente dentro del currículum los aspectos científicos y humanísticos por un lado y por otro en el que se promocionen las competencias transversales ¿cuáles son esos signos de ese posible cambio? bueno pues el primero que soy capaz de identificar y creo que bastante evidente es la ley educativa de los Estados Unidos la Every Student Success Act del 2015 en el que se habla de una educación completa o dicho en inglés a well-rounded education en el cual sin por supuesto que caigan en el olvido las asignaturas que ya tenían una fuerza de carácter científico de la lengua materna también pues concretamente la música recupera un papel de mayor importancia de la que ha tenido en la etapa inmediatamente anterior además se empieza a tener en cuenta en la evaluación si bien sigue siendo cuantitativa se incorporan elementos de corte cualitativo lo cual es reseñable porque ya digo antes era como bien sabéis los cuantitativos los mensurables lo único que se tenía en cuenta y ahora se incorporan unos elementos ya digo de corte cualitativo en nuestro país los criterios los factores que desarrollan los LOE como sabéis ya aprobada y en proceso de desarrollo de lo que sería el currículo general pues los principios en los que se basan son los de los derechos de la infancia la búsqueda de la igualdad de género un enfoque transversal del aprendizaje la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial y la importancia de la competencia digital aquí hay un mundo con respecto a lo que dice la actual LONCE en proceso de extinción definir para pasar de definir la educación como el motor de la economía del conocimiento a pasar a definir la educación con fundamentos centrados en los más pequeños en la infancia buscando la igualdad haciendo un trabajo transversal en el aprendizaje en el que también por supuesto se tiene en cuenta lo económico pero de una perspectiva no de un capitalismo digamos salvaje sino de un desarrollo que sea sostenible y acorde con el medio ambiente con el clima con un concepto cosmopolita de ciudadanía mundial y por supuesto con la importancia que tiene el terreno digital en nuestro mundo actual pues hay un mundo entre un concepto y otro y creo que es una buena señal también de cómo se está perfilando una nueva línea en educación pues más integral y más transversal incluso en el ámbito universitario para la producción para la evaluación de la producción científica la NECA como supongo sabéis la mayoría ha sacado un borrador de declaración de ideas de intenciones de lo que quiere que sea la nueva evaluación de los esenios y aunque ha suscitado mucha polémica y es algo que no procede a entrar en esta presentación sí que lo es la declaración que hace y cito textualmente por eso lo tenéis en cursiva que se quiere hacer de el uso de indicadores de evaluación de la producción científica que no se centren únicamente en valoraciones cuantitativas o en el uso exclusivo del factor de impacto de las revistas es decir sin entrar en el fondo de la cuestión sí que parece también recoger ese sentimiento de que un cambio no sólo en el nivel curricular obligatorio sino también en el ámbito universitario de tener en cuenta factores que vayan más allá de los ámbitos presuntamente objetivos que dan los números que se supone que dan los números bien como digo esto se materializaría en dos principios el que quiero aquí desarrollar más es el segundo pero decir al menos del primero que esa muestra de la integración del aspecto científico y humanístico dentro del currículo pues decir que bueno que en realidad ya eso se recogía en la LOCSE de los 90 cuando se hablaba de las unidades didácticas sin embargo es algo que se hizo muy poco en los centros escolares no se trabajó realmente de esta manera se retoma la idea en la LOE del 2006 se mantiene en la LOCSE y dándosele ese énfasis pero ya hablando de lo que se llama el aprendizaje basado en proyectos o como también se emplea en muchos centros escolares las unidades didácticas integradas esto ya se está empezando a generalizar ya hay ciertos caminos recorridos y son más los centros que lo hacen que los que no lo hacen no tengo datos exhaustivos pero supongo que todo nuestro trabajo investigador hemos podido comprobar como hay un giro en esta línea en los centros escolares y eso también está haciendo que se desarrolle otro enfoque en el que sin olvidar las competencias STEM que por supuesto son tremendamente importantes esa formación científica y técnica pues empieza a hablar de las competencias STEM incorporando la A de las artes y por extensión yo diría que como metáfora de toda la disciplina humanística que se quieren trabajar en colaboración codo con codo y en igualdad de condiciones junto con las competencias STEM las científicas y técnicas bien como digo esto se podría decir muchas cosas pero por razones de tiempo lo dejo ahí y hablaré un poco más despacio de la promoción de las competencias transversales y habría que partir de la idea de que fomentar de que primar una competencia la STEM dentro del currículum porque sirve para la economía del conocimiento es algo que no se sostiene hoy en día y no se sostiene porque son cada vez más los estudios en los que como consecuencia de la digitalización y robotización de los puestos de trabajo en niveles insospechados hace muy pocos años decir que lo científico y lo técnico va a ser garantía de encontrar un puesto de trabajo no es verdad bueno es cierto que el porcentaje de trabajos que hay en este ámbito los datos también dicen que van a seguir creciendo pero en el caso de España que está en un 2,5% según datos de la OCDE del año 2020 pues sí que hay margen para que crezcan esos datos esos puestos de trabajo perdón y el porcentaje pues será mayor con el paso del tiempo nunca va a llegar a ser el 90% de la población la que trabaje en estos ámbitos de ahí que hay autores como Jean Marco y otros que dicen que el futuro del aprendizaje y del trabajo es social y emocional más que técnico dadas los retos a los que tenemos que afrontarnos en este momento de incertidumbre social y económica y tanto es así que en otro estudio en este de Davidson del año 2017 a partir de una encuesta que pasó a diferentes personas del ámbito económico preguntando cuáles serían las competencias ideales que debería de tener el presidente de Google pues resultó que la competencia este era la octava que consideraron más importante que debiera de tener este presidente de una compañía que bueno es como el referente o el icono de lo que podría ser la economía del conocimiento en la que estamos viviendo ¿verdad? De modo que no podemos defender que una sola competencia la clave deba de ser primada incluso en general la idea de la competencia clave porque las competencias clave antes llamadas específicas son eso específicas concretas y eso vale para un mundo en el que tengamos certeza de cómo va a ser en el corto y medio plazo sin embargo vivimos en un mundo de incertidumbre de ahí que parece que parezca que las competencias transversales sean la clave para esa formación educativa de nuestro presente más inmediato y del que vamos a necesitar en el futuro sin embargo nos encontramos con que no hay una clara definición de competencias transversales ni a nivel europeo ni a nivel español no hay una terminología claramente definida entre países ni dentro de los mismos y además en el caso de España pues tenemos que se habla de competencias transversales pero también de elementos transversales lo cual hace aún más confusa la idea a esto si a esto añadimos que algunas de las competencias claves son en realidad transversales pues esto se hace aún más completo es decir la competencia digital que está expresada como competencia clave pues realmente no lo es es una competencia que debe de afectar a todo el currículum lo mismo a la música que a la enseñanza de los idiomas que a la matemática ¿verdad? lo mismo ocurre con la competencia social y cívica con la mal traducida competencia del emprendimiento sería más correcto haber traducido entrepreneurship por tener capacidad de iniciativa lo cual es mucho más amplio que no el concepto de emprendimiento centrado en el económico y la competencia de aprender a aprender son competencias definidas como claves pero a poco que nos fijemos resulta evidente que son en realidad transversales de todo el currículum y no de una asignatura en concreto ¿verdad? Bien para acabar de cerrar el problema que hay con la definición de las competencias transversales nos encontramos con quien no hay una lista exhaustiva de cuáles son las que debemos de desarrollar así tenemos que el Parlamento europeo considera bueno la que estoy viendo en pantalla que el pensamiento crítico la creatividad la iniciativa la resolución de problemas la evaluación de riesgos la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos son aquellas competencias transversales que habría que desarrollar como vía para afianzar las competencias claves bueno antes no lo he dicho se me ha olvidado comentar que las competencias transversales no es un invento de ahora sino que ya en las recomendaciones del año 2006 se habla de competencias clave y de competencias transversales aunque no han jugado el papel estas últimas que han jugado las competencias clave bien en este documento de 10 años más tarde del año 2016 se pone el énfasis ya en las competencias transversales aunque como vemos siempre y en tanto en cuanto vayan encaminadas a reforzar las competencias clave bueno por otro lado tenemos lo que comentaba antes de los elementos transversales que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte considera que son adicionales a las competencias curriculares pero que también precisamente tienen ese carácter transversal como es para formar para la ciudadanía la educación medioambiental la igualdad de género y otras que tampoco se acaban de definir en una lista exhaustiva y cerrada ¿no? desde el ámbito científico hay pocas investigaciones tal vez la más ambiciosa sea la que realizaron Safransky Golinski y Simi en el 2017 que trabajaron con datos de diferentes centros escolares y sistemas educativos de Europa del Este y concluyeron que las competencias transversales más importantes que habría que trabajar son las de la capacidad de iniciativa o el emprendimiento como queramos llamarla la de la creatividad la capacidad comunicativa y la capacidad del trabajo en equipo bien, si nos fijamos estas competencias están relacionadas con las características de la era del desorden con las necesidades y los retos a los que tenemos que afrontarnos a nivel social y económico tal vez para que estuviese más completo yo me atrevería a añadir las tres que estáis viendo en la columna de la derecha la importancia de la educación medioambiental la de la lucha contra las desigualdades y el fomento de la competencia digital con estas siete que estamos viendo en pantalla aunque la lista tampoco sería exhaustiva ni mucho menos y en realidad se podría aumentar a infinito pero sí que se estarían recogiendo los principales retos que tiene que que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra economía y que el currículum escolar debiera de darle respuesta termino con las conclusiones bueno pues a partir de la exposición que he hecho del momento de transición histórica que afecta tanto a lo social como a lo económico y de la visión también que hemos visto de los cambios que está habiendo en la educación cabe decir que por motivos tanto económicos como sociales necesitamos a su vez un nuevo modelo educativo que prepare para direcciones que desconocemos el mundo está afrontando una incertidumbre social y económica que son que hay que añadir a las que ya nos venían de antes porque la época de la globalización también era de incertidumbre y de cambio ¿verdad? pero parece que esos cambios van a más no a menos y a los retos que teníamos de antes se incorporan otros nuevos necesitamos por lo tanto un currículum que prepare para lo desconocido es decir no podemos ser específicos tenemos que ser generales tenemos que volver un poco a lo que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia con la educación y es que nuestro aprendizaje ha sido global integral esta diferencia entre ciencias y humanidades de tiempos más recientes que no en términos históricos no se ha hecho al menos de una manera tan grande como ha venido sucediendo hasta ahora consecuencias sin duda de la especialización de la acumulación de conocimientos tan enormes que hemos adquirido a través de la ciencia fundamentalmente pero también de las ciencias naturales pero también de las ciencias sociales y humanas han crecido enormemente pero no podemos seguir en compartimentos estancos trabajando necesitamos trabajar para dar respuesta de nuestro mundo y las demandas también de las nuevas generaciones de una manera global integral transversal porque tenemos que preparar a las nuevas generaciones para resolver problemas a gran escala necesitamos por tanto científicos y personas que capten los matices e interpretaciones del comportamiento humano y de los retos que tenemos ante sí y para ello necesitamos esa formación global en la que el arte juega un papel ineludible para esa educación completa y que debe de estar junto también con el resto de las humanidades articulándose con la ciencia para dar respuesta a estos retos de nuestro mundo actual muy en incertidumbre ¿no? Bueno pues esto sería lo que quería compartir con vosotros quedo a disposición para cualquier comentario y pregunta que me imagino que tendréis muchas gracias por vuestra atención Bueno pues muchas gracias José Luis la verdad que para el tiempo que os damos es complicado desarrollar mucho más los temas pero yo creo que han quedado algunas cuestiones muy importantes bastante claras que son parte del debate actual en el que nos encontramos con este tipo de metodologías entonces tenemos aquí varias preguntas algunas han llegado al chat general y otras creo que no entonces espero no dejarme ninguna por ahí y la primera es acerca de una de las primeras frases que has comentado que es el futuro de la educación depende de las competencias transversales y nos preguntan que en tu opinión y experiencia hasta qué punto podemos considerar convivientes las competencias transversales y las claves que yo creo que esta pregunta además va un poco en relación a cuestiones que se comentaron ayer acerca de que algunas veces los profesores con toda la buena voluntad del mundo pues tendemos por desgracia a imponer quizá el método a veces por encima del objetivo que siempre debe ser la llegando un poco a esa necesidad de y el cumplir con el currículum y el cumplir con nuestros objetivos educativos hasta qué punto podríamos equilibrar un poco esa convivencia entre competencias clave y transversales bueno pues podremos hacerlo en la medida en que nos lo permita el currículum el sistema educativo y que queramos implicarnos ¿verdad? y que en la medida en la que nos demos cuenta de que nuestro trabajo como docente es el de educar a las personas y eso implica una globalidad y que debemos de conjugar para ello tanto lo concreto y lo específico de cada una de las asignaturas que integra en el currículum en el primario y en secundario a los diferentes niveles ¿no? universitario no universitario junto con esas otras capacidades transversales que necesitamos en este mundo en este mundo global ¿no? la igualdad de género o de cualquier tipo sin discriminación pues es un reto que tenemos que cumplir ¿no? los días que se hacen del día de la paz y este tipo de actuaciones que se hacen en los centros escolares pues son señales también de querer trabajar esa visión global del mundo ¿no? aunque para ello sería necesario que no hubiese un solo día y que la educación el día del medio ambiente el día de la paz etcétera pues hiciese todos los días aunque me temo que siempre queremos darle más y más encargos laborales a los docentes y cumplir con todo es ciertamente un reto ¿no? en fin la clave pasaría por pasar de un currículum centrado en lo específico en los contenidos de la asignatura para tener una visión global de lo que son las necesidades del futuro más inmediato Muchas gracias la verdad que bueno que podemos añadir la verdad es bueno complicado en algunas veces ¿verdad? llegar a ese punto de equilibrio pero por suerte como dice José Luis es cierto que hay voluntades nuevas en las escuelas para poder alcanzar ese equilibrio una pregunta que está relacionada un poco con esto también y ya intentando ser un pelín más concisos que nos manda Almendra Brasca Merlín es que en el marco de la enseñanza de la ciencia ¿cómo podríamos abordar la perspectiva emocional? ¿qué podríamos incluir dentro de las sesiones para bueno pues trabajar esta competencia que obviamente es tan tan importante? Pues me temo que no puedo responder mucho a esa pregunta porque mi campo no es el de la enseñanza de la ciencia es el de la educación musical estamos en un congreso que es interdisciplinar aunque no nos engañemos aquí hay un peso mayor de la parte científica de profesoras de ciencias que de las humanidades o del arte que por ejemplo de los ponentes creo que soy yo el único que viene del otro lado viene del otro lado entonces bueno no puedo responder a esa pregunta porque no es mi especialidad lo único que me atrevo a decir es que precisamente tal vez debemos de replantearnos los supuestos que hay detrás de esa pregunta porque si vamos a ser profesores educadores globales la pregunta sería más bien qué podemos hacer desde la ciencia para conseguir esa formación en el caso con que comenta una almendra de la festividad pero también desde la música o desde la enseñanza de los idiomas etcétera es decir tener esa visión global que es la que ella está planteando en la pregunta yendo por lo tanto más allá de los contenidos específicos que podamos tener en cada asignatura en cada disciplina Muy bien muchas gracias de hecho nos vamos entonces ahora a otra pregunta que yo creo que vas a poder coincidir un poquito más puesto que es acerca de tu opinión acerca del debate que existe o bueno tu posición acerca de la naturaleza de la educación STEM o STEM integrada en la que obviamente se implica esa parte de ese lenguaje artístico que está más relacionado con tu especialidad porque la música no deja de ser también parte de este parte de arte obviamente entonces no sé si tienes alguna opinión formada entre estas dos versiones y un poco la disputa que hay entre una y otra pues como he comentado antes creo que es una señal clara del cambio que se está gestando o que está emergiendo y que cada vez va a ir a más no de integración de la disciplina científica y artística en tanto en cuanto estén las dos partes la humanística que puede ser el arte considerado una metáfora de toda la humanidad esté en igualdad de condiciones con respecto a la parte que ha tenido siempre una prioridad la parte más central del currículum la lengua la matemática y la ciencia pues en tanto en cuanto se consiga articular un aprendizaje globalizado a todas esas partes en las que el arte juega un papel en igualdad de condiciones con las demás pues se podrá conseguir una enseñanza que sea global y que llegue realmente a todo el mundo cada persona tiene capacidades todos tenemos muchas capacidades pero tenemos mayor destreza en unas que en otras igual alguien se queda atrás porque tiene más destreza artística o lingüística o de otro tipo que no la científica un trabajo integrado puede ayudar a un avance progresivo y desde luego a una formación digamos que no esté deformada en el sentido de que haya unas competencias muy amplias por un lado y otras pues que estén como atrofiadas digámoslo así soy muy optimista al respecto y bueno pues tengo la suerte de poder estar trabajando en esa temática pues con algunos artículos que estoy trabajando y haciendo con Javier Perales también de la Universidad de Granada que exponente también presenta el jueves si no recuerdo mal es cuando él interviene y bueno pues trabajamos en esa línea de intentar ver cómo se puede articular y no es fácil no es fácil porque porque son muchas cosas las que hay que cambiar y muchas tradiciones de enseñanza que hay arraigada pero bueno parece que hay una buena disponibilidad para ir en esa línea yo de hecho personalmente coincido prácticamente con lo que has comentado porque también mi campo es un poco ajeno a esa parte tecnológica y mira teníamos dos preguntitas a ver si podemos contestar ambas en estos dos minutos que nos quedan nos comenta Irene Arriasec que si bien es cierto que se necesita preparar a los estudiantes para lo desconocido con una educación global se pregunta si para ello no es necesario aunque parece paradójico la especialización propia de las disciplinas específicas bueno es la cuadratura del círculo ¿no? tenemos que saber en profundidad en un mundo que es tan especializado en el que hay tal cantidad de conocimiento tenemos que ser muy buenos en nuestro campo pero al mismo tiempo si nos focalizamos en un punto pues digamos que los árboles no nos permiten ver el bosque ¿no? y es un reto ciertamente puede sonar una paradoja pero es el reto que tenemos que afrontar ¿no? si nos centramos en lo específico hasta ahí es donde me atrevo a decir si nos enfrentamos en lo específico vamos a formar personas mejor o peor para el ámbito económico pero no vamos a ser los protagonistas del cambio de lo que se nos viene encima si nos limitamos a esa disciplina científica e instrumentales que se adapta más al económico necesitamos también formar las humanísticas y artísticas para llegar y hacer que las personas participen de una manera activa en los cambios que se nos avecinan ¿no? y solo podremos conseguir eso realmente encontrando el balance entre las dos fenomenal pues yo creo que ya la última porque vamos ya un poco ajustados de tiempo es de Isabel María Cruz que nos dice que quería preguntarle ¿qué futuro piensa que tienen esos nuevos componentes o ideas que muestra la legislación educativa aquí en España teniendo en cuenta los constantes cambios en la política educativa no sé si consideras que puede tener algo de recorrido o que va a ser también bueno pues fruto o víctima de guillotina en la próxima como se suele decir no yo creo que va una de las líneas que tiene la ONLOE va en esta línea de la transversalidad es curioso sin embargo que bueno en estos días desde que envié la grabación hasta que ahora estamos hablando pues han visto la novedad de que salió la propuesta del currículum de primaria y es muy curioso ver que la palabra competencia transversal no aparece por ningún lado entonces primero uno puede decir madre mía parece contradictorio con los principios que hay en la ONLOE bueno sí que están de hecho hay bastante hay 11 creo que son que se puede hablar no recuerdo ahora muchos pero bueno igualdad de género educación medioambiental etcétera ¿no? bueno espero que cambien porque creo que importante el término pero claro para todo esto hace falta que haya una estabilidad en el en el sistema ¿no? pero que en Estados Unidos ya tengamos ese precedente digamos más consolidado que la ONLOE parece que vaya por esa línea que la NECA incluso esté hablando de esa tener en cuenta otros factores que vayan más allá de lo mensurable que no es algo que haga la NECA por tercer sino dentro de un contexto de lo que es el manifiesto Leyden se llama y el manifiesto Dora de evaluación que vaya más allá de las métricas entonces hay una señal clara de que independientemente de que pueda haber con un cambio de gobierno tumbar esta ley para que vuelvan a poner otra parece que hay una línea de ir por algo más allá de lo mensurable y del objetivo toquemos madera y esperemos que sea así bueno pues como hemos ya un poco ajustado de tiempo solo agradecerte José Luis de tu intervención y la dedicación que has puesto en cada una de las preguntas y sin más pues vamos a dar paso ya a Jairo para que podamos comenzar la siguiente la siguiente ponencia muchísimas gracias José Luis y gracias a todos gracias a vosotros